Chicos, como que tengo que dejar el canal a Melo porque lo está haciendo tan bien, en serio, lo está haciendo de maravilla, ¿qué creéis vosotros? ¿lo está haciendo de maravilla o no? Sí o no, comentar, comenten, comenten y den like, like y compartir por favor, porque sin ustedes no podemos llegar a mil seguidores que queremos llegar, entonces hay que comentar dejando like, seguir, seguirnos. Pues eso chicos, seguimos con Melo en el canal de Max Bolipo porque lo está arazando. Buenas tardes chicos, ¿qué tal estáis? Chicas y chicos, ¿qué tal estáis? Pues nos encontramos aquí en las viviendas de Torejón, bueno aunque ya no se llame Torejón, se llama Maqueda porque por la fin, donde vivían los blancos en la etapa colonial, entonces yo soy Max Bolipo, no, no, es la cuenta, la cuenta de Max Bolipo, entonces podéis suscribiros ahí, dando like, comentando y apoyando en el proyecto. Yo soy Melo y os voy a hacer de guía, vengan conmigo. Estas son las viviendas de Torejón y se diferencian en dos, ahí están las marones, todo ese pabellón lo llamamos B, la zona B, zona B de Torejón. Las viviendas están de color rosa, entonces si este pabellón es el pabellón B, la zona B, las viviendas son de color marrón, como podrán ver, todos, todas las casas, o sea, todos los bloques, todos los bloques que conforman esta zona llevan el mismo color. Entonces, en cada bloque hay tres portales, o sea, en cada bloque de las viviendas aquí hay tres portales, hay algunos que llevan dos, entonces, en cada bloque hay tres portales y cada portal tiene doce casas. Si es uno, 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 dos, o sea, seis, como podrán ver, hay doce casas en cada portal, si es portal uno tiene doce casas, seis para acá y seis para allá. Y en cada, en esta comunidad existe lo que es la administración, o sea, el presidente de la comunidad, el secretario, que llevan lo que es la organización y el mantenimiento de todo lo que podrán ver de este inmueble. Entonces, la administración está jugando un papel muy importante, porque si no hay administración, si no hay dirigentes en un barrio, en una comunidad, no podrá avanzar en gran medida. Nosotros registrábamos varios casos de robo anteriormente, porque aquí la carretera primero no estaba asfalzada, no teníamos ninguna comisaría, entonces, como ya disponemos de esas cosas, es difícil que se registre lo que es el robo en esta comunidad. Aquí vivimos tranquilamente, solo que hay algunos fallos, de hecho, todo no puede ir bien, entonces habrá algunos fallos en algunas cosas, pero nosotros nos sentimos agraciados por vivir en esta comunidad. Pues chicos, aquí, aquí compramos los panes, la gente que vive aquí en Torejón, aquí vienen a buscar los panes, esos panes de Pegaso que conocéis, ya sea los bollos o panes normales, pues aquí, aquí compramos los panes. Realmente nos disponemos de tres panaderías aquí, aquí tenemos Pegaso, aquí tenemos panes de chichos, esos pequeños que suelen estar con un poquito de azúcar. También disponemos de otra panadería que está abajo, que también venden panes normales. Es la comodidad. Una de las cosas que más me gusta es que no cargamos agua en los jugos, aunque hay momentos en que podemos hacerlo por la falta de administración del mismo barrio, pero mejor, mejor, estamos bien. En todos los barrios, sabéis que esa capa, esa capa de los gángster, de chavales que están en el barrio, no puede salir de nosotros, porque casi todos nosotros hemos crecido en esos barrios bajos, ¿sabes? Y esa pared nos identifica cómo nos jugábamos de niño, entonces había paredes que íbamos pintando nuestros nombres, que si yo soy tal, lo pongo ahí como un grafiti, entonces, esta es una de las paredes más emblemáticas de este barrio. Entonces, los jóvenes que han hecho, han pintado, lo han decorado, aunque se ve un poquito así, pero a mí me encanta, se ve muy bonito. Entonces, cada uno viene, que si yo soy log, no sé quién, entonces aquí nos divertimos de todo. Tenemos otro tipo de jovencitos, otros que le van bien las clases y otros que, a pesar de todo, van mejorando. Entonces, esta es la cultura de Torejón. Yo, como habitante de este barrio, me siento un poquito privilegiado por gozar de esas infraestructuras que hemos adquirido nosotros mismos. Y así, seguimos con el tour. Muchas gracias. Pues sí, tal como os prometíamos, estamos en una de las abacerías más grandes de Torejón. Esta es la abacería más grande de Torejón, de Maqueda. Se pone Maqueda porque la finca de Maqueda, anteriormente, donde vivían los blancos, donde hacían cosas de café, cacao, transportaban y todo eso. Esta es una de las abacerías más grandes de Torejón. Aquí podemos encontrar todo lo que queramos. Si podréis ver, esta es la abacería. Entonces, venden todo tipo de productos, congelados, arroz, pañales para niños, todo, todo, todo. Entonces, toda la persona que quieran comprar algo de útil en casa, pueden acercarse aquí en Torejón. Todos nosotros aquí compramos las cosas. Hasta se pone saldo. Saldo de Muni, Muni, Muni siempre adelante. Sí, los precios son normales, o sea que esta es la abacería que tiene los precios más bajos, o sea que para todos los bolsillos. ¿Compran al por mayor aquí? Sí, compran al por mayor. Entonces, cuando vienen a vender, casi no ganan gran cosa, pero sí que ganan, pero no gran cosa. No elevan los precios para los habitantes que viven aquí en Torejón. Entonces, tenemos esta oportunidad de poder venir, comprar con el dinero justo, un precio justo. Entonces, estamos aquí. Yo aconsejo a todos los que viven aquí en Torejón que puedan venir aquí en esa abacería a comprar todo lo que quieran. Puedes mirar, tienen todo. Cereales, huevos, huevos de calidad, no huevos de... Y tienen agua, tienen agua. Entonces, podéis venir aquí porque los precios son muy bajos. Tienen todo. Por eso, uno de los problemas que tienen los proyectos que el gobierno pone a disposición de la población es el mantenimiento. El mantenimiento. Dejaos ver, esas viviendas que tenemos aquí están en otros países, pero cuando las vemos en otros países, vemos como algo extraordinario a pesar de que lo tenemos. Entonces, lo que nos mata ahí es el mantenimiento. No sabemos mantener lo que es nuestro. Si llegas aquí en Torejón, el mantenimiento no está al 100%. Guinea Limpia llega casi... Suele pasar tiempo sin venir a retirar la basura. Entonces, Guinea Limpia y otras empresas más que hacen de mantenimiento. Y otras empresas que llaman más para que te vengan a arreglar el ascensor y no llegan a tiempo. Esos pequeños detalles tenemos que ir resolviéndolos. Por favor, yo sé que este vídeo va a llegar lejos. Entonces, tenéis que hacer este comunicado a la administración que cuiden bien lo que es los inmuebles. Tal como iba matizando en el primer punto, nos encontramos en uno de los portales de los bloques de estas viviendas. Como podrán ver, este es el portal 1. Y también hemos introducido un punto ahí muy importante que es el mantenimiento. Tal como veis, veis que ese portal se mantiene bien, perfectamente, en buenas condiciones. Porque los vecinos de este portal hacen el mantenimiento de su fachada, de su entrada. Comparando con otros portales que veremos, vamos a ver que no reúnen las condiciones. Que realmente necesita una persona para que esté cómodo y saludable. Este es uno de los portales más limpios de esta comunidad. El portal, entras aquí. Le das, tenemos el ascensor que funciona perfectamente. Y deciros que cuando tenemos una avería, llamamos al equipo del mantenimiento de los ascensores. A veces llegan y otras veces no. Pero nosotros nos encargamos porque los que estamos en este portal nos sentimos piña unidos para el mejoramiento de todo lo que se quiera. Entonces, así se ven todos los ascensores. No hay ninguna diferencia. No sé ustedes, pero mirad la comparación. Uno de los portales de esta comunidad que no se mantiene. Si fuese que se mantuviese, si se vería como el que hemos visto antes. Entonces, los vecinos, ¿qué tienen que hacer si no hay una empresa de mantenimiento? Ellos mismos tienen que hacer la cuota porque ni un chino vendrá a vivir aquí. Es su casa. Tienen que arreglarlo. Mira, dejan eso de la barbacoa. Aquí, en el portal, no se tiene que dejar eso. Aquí no es vuestro almacén los que viven aquí. Aquí no es almacén de nadie. Mira, aquí pasan los niños. Entonces, con oreja esto así, peligro. Danger. De todos modos, es la comparación que queríamos mantener. Entonces, si la empresa de mantenimiento no hace bien su trabajo, los propios vecinos de la misma comunidad pueden hacerlo. Porque ni un chino va a venir a vivir aquí. Ni un expatriado. Ni un expatriado. Son vuestras viviendas. Pues hay que mantenerlas bien. Muchas gracias. Pues esta es una de las viviendas de Torejón. Para adquirirlas hay que tener lo que es, hay que tener un aval de algo, que es el contrato de trabajo. Entonces, anteriormente se pagaba de 200.000 mensual. Cuando la población pidió al gobierno para que se le haga una reducción, porque había gente o hay gente que no cobraban esa cantidad de dinero y que no cobran esa cantidad de dinero. Entonces, la población se unió exigiendo este derecho. Entonces, se le concedió. Entonces, las casas ahora cuestan a 70.000 francos cefas, todas las viviendas mensualmente. Entonces, en el empije se hace el seguimiento, se adquieren las casas. Tú vas ahí, solicitas, dependiendo de los requisitos que te va a pedir la empresa empije, ahí podrán concederte una casa o no, dependiendo cómo hacen el proceso. Las casas tienen una dimensión, o sea, que entonces hay tres habitaciones, una principal que tiene un baño privado personal con una bañera dentro y otros complementos demás. Y hay otros dos cuartos que son, o sea, para los niños, o sea, entonces, o para un familiar de la casa y un baño común. Entonces, también hay lo que es un comedor, un recibidor, una cocina, una dispensa, donde está la cocina hay una dispensa y otra terraza, una terraza. Entonces, todas las casas contienen todo ese esqueleto, o sea, todo este diseño, todas las de aquí. Bueno, chicos, entonces, ha sido por todo hoy. Necesitamos que deis vida a ese canal porque aquí os informaremos de todo tal como lo hemos hecho, que hablemos, o sea, qué quieres que hablemos en el siguiente capítulo. Muchas gracias, denle más amor a nuestro canal, os lo juro. Si le dais amor, nosotros también haremos el trabajo con amor, con amor, ¿vale? Muchas gracias, besos, hasta la vuelta.